Enrique Galindo Ceballos informó que con la reciente municipalización de Villa de Pozos, aproximadamente 160 trabajadores municipales deberán decidir si continúan inscritos en la capital potosina o si optan por inscribirse en el nuevo municipio de Villa de Pozos. Los trabajadores del decreto habla de algo, que los de base pueden optar, o que regresarse a la nómina con nosotros, o quedarse a inscribirse allá. En el tema laboral hay muchas dudas, quién va a reconocer la antigüedad, por ejemplo, quién les reconoce, si se inscriben al nuevo municipio, el nuevo municipio les tendrá que decir reconozco tus 25 años para que no pierdas antigüedad, supongo, y si se quedan con nosotros pues tienen una antigüedad reconocida allá. Que yo les mando un mensaje a ellos, aquí las puertas están abiertas, sus derechos laborales en el municipio de la capital están garantizados, no se preocupen. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.